Hola, ¿cómo están? Buenas, bienvenidos. Estamos aquí con una visita súper especial, una mujer fantástica que tiene tantas historias que nos va a llenar de sabiduría y nos va a llenar de muchas cosas que siempre hemos querido preguntar a alguien como ella y ahora está aquí con nosotros. Muy bienvenida, Carmiña. Gracias por aceptar mi invitación para contarnos de tu vida, contarnos de todo lo que haces. Muchísimas gracias por la oportunidad. Tomo esos postulados para mí y postulando se multipliquen para ti, querida Sione. Gracias a estas mujeres fabulosas también que están aquí el día de hoy en gratitud total porque hemos coincidido para compartir. Gracias. Bueno, Carmiña, a ver, ¿cómo ha empezado todo este tu camino de mujer holística, de mujer sanadora? Contanos, ¿qué has hecho toda tu vida? Bueno, muchos años me dediqué, como muchas de nosotras, ya, a tener una vida normal, a ganar el sustento para mi familia. Varios años, fui una mamá soltera, por decisión, ¿verdad? Entonces, monté una empresa después de haber trabajado para otras personas, empecé a trabajar, a generar recursos para mantener a mi familia, y hice lo que hacemos todos. Sobrevivir, el anhelo de mi corazón siempre estaba y siempre estuvo desde pequeña de hacer algo diferente, y hice lo que siento que hacemos muchas personas, muchas mujeres y hombres, estar en esa búsqueda. Así que hice muchos cursos, estudié, mientras que iba haciendo mi vida normal, hasta que llegó un momento en que ya no podía más. Era hora de hacer el cambio, porque había mucho vacío, y dolía el cuerpo, y ya nada saciaba. Entonces, me ofrecían hacer otros negocios, inclusive me ofrecieron patrocinarme con el negocio que yo quiera, para empezar a montar nuevos proyectos, y era más de lo mismo. Inclusive tuve un tiempo en que pensé que mi camino era a través del activismo, y lo practiqué, y lo agradezco muchísimo, porque todo lo que he hecho en mi vida ha sumado a esto que ahora de alguna manera puedo digerir, recordar, y que me sirve para lo que estoy haciendo ahora en mi vida. Así que, cuando terminé mi fase en el activismo, dije, este no es el camino mío, puede ser que sea de otras maravillosas mujeres y hombres, mas no es lo mío. Y hice algo que es bueno acordarse de las abuelas. Ella siempre decía que uno, cuando uno no sabía qué hacer, uno tenía que rezar. Y me había desconectado mucho tiempo de lo que era el rezo, de lo que era conectarme. Y como de alguna manera también estaba, como muchos de nosotros, con el tema de la religión y la aprehensión al rezo monótono, entonces relacionaba, bueno, con muchos mis dramas relacionados al tema de los rezos. Hasta que cognité que ese era el camino, ir para adentro. Y me puse el rezo. Y lo que hice fue empezar a sentir que el dolor iba desapareciendo, porque había un vacío profundo ahí. Había un sinsentido. Siendo que tenía unas hijas maravillosísimas, una vida familiar, como toda la familia, sin embargo, con un sentido y una experiencia vivencial de día, de pareja, de cierto grado de armonía, pero faltaba. Así que ahí empecé entonces a rezar. Y como todo lo que postulas y decretas se vuelve real, entonces empezaron a aparecer mujeres maravillosas en mi vida. Y de pronto cognité que el camino era a través de las terapias holísticas. Y entonces, ¿cómo empezás con las terapias holísticas y empezás a hacer lo que te ha bajado el rezo? No le vas a decir a la gente, ¿sabes qué? Te cuento que si yo te toco, baja una energía de luz y voy a poder ayudarte, o postulo ayudarte. Entonces tenía que buscarme un truco. Había que hacer un truco. Entonces el truco era los masajes. Y ahí empezó la historia. ¿Cómo le vas a decir a alguien que va a bajar energía maravillosa, de amor, y que tú solamente eres un canal, se van a asustar y nadie va a querer que lo toques? Entonces empezó a darse todo y todo estaba ya preparado. De pronto me di cuenta que había un espacio en la casa, que no se estaba aprovechando. De pronto me di cuenta que había todo creado. Y ¿sabes qué hice? Anción, el primer mes que yo comuniqué que esto era real para mí. Todas las terapias que di, las di en gratitud, como ofrenda. Y así empezó este camino. Y de pronto empecé a conocer a mujeres maravillosas y hombres maravillosos. Y se fue dando esto. Y así conocí a las mujeres después que fueron, con las que formé círculos de mujeres. Y con las que después también formé tribu. Y de pronto fue real para mí esto de que somos una. Así que así de cortito, pero así fue el camino. Así que empezando a experimentar, las terapias también bajaron el rezo. Así que la base del masaje, por supuesto que alguien me lo transmitió, me lo compartió. Sin embargo, la esencia de las terapias que comparto, esas son frutos del rezo. Y de, además, siempre tenía este mi diálogo, ¿no? Bueno, esto está bien, pero yo siento que la persona necesita esto más. Y además, contando con que cada oportunidad y cada momento que te brinda alguien de estar contigo es tan valioso, entonces tratando de sufructuar de la, de la más alta frecuencia, esa oportunidad que te da esa persona porque no sabe si la vas a poder volver a ver. Entonces pedía más, que baje más sabiduría, que baje esa memoria antigua que yo sabía que estaba guardada en mí. Y así se empezó a dar, así que, y de pronto mi vida se volvió de un, de una vida ejecutiva, de una vida de organizar, de dar órdenes, de gestar, de parir proyectos, de mandar gente, ocupando mi energía masculina que tanto ya le dolía a mi cuerpo porque le dolía, porque está muy bien que las mujeres utilicemos nuestra energía masculina, por supuesto. sin embargo, el exceso de algo siempre duele y somos mujeres y tenemos que ocupar nuestra energía femenina. Así que, de dar orden, fue maravilloso ponerme al servicio y empezar a vivir el servicio. ¿Cómo crees que ha afectado todo esto en lo que haces ahora, tu nivel de vibración, todo el servicio que haces, me imagino que también viene por una profundidad de compromiso y hay muchas mujeres que también posiblemente encuentran ese vacío del que tú hablas. ¿Cuál crees que es la diferencia en lo que tú estás haciendo versus otras personas que siguen buscando y no sienten que han encontrado su centro? Bueno, voy a hablar de lo que es mi experiencia y de lo que a través de esta vida de círculos y de tribu he visto en mis hermanas en ese trabajo de espejo que hacemos. Voy a hablar de esa comprensión desde ahí. Primero, tienes que hacerte cargo. Tienes que hacerte cargo. Entiendo que para una ha estado mucho más... Voy a hablar de las mujeres ahora, de nosotras. No excluyendo a los hombres, al contrario, pero los hombres nacen a través de esos canales y esos portales maravillosos que somos nosotras. Así es como viene a esta holografía, a esta dimensión. Sé que todas nosotras hemos tenido principios dolorosos. Sabemos que nuestras madres no la tuvieron fácil. Y no estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando de todo el planeta. Nosotros en la tribu tenemos una hermana que es alemana y que su abuelo, o sea, vivió la Segunda Guerra Mundial y todo lo que conlleva los años después de eso. Así que todos y todas hemos sufrido de diferente manera y esas memorias de dolor pues se repiten en nuestros abuelos, en nuestros ancestros y vienen acá y con toda esa historia. Entonces, por supuesto que no la tenemos fácil, claro que no, y algunas más difíciles que otras. sin embargo, mientras que estamos aquí y ahora y tenemos vida, es posible agarrar y hacernos cargo en un agraviente, no querer dar esos trancos largos porque eso es lo que acaba con nosotros. Entonces, empezar a tomar conciencia, ok, me hago cargo de esta partecita. Hoy quiero hacer esto y hacerle caso a la intuición porque ese es otro tema que tenemos. Al haber ocupado tanto nuestra energía masculina, nos hemos distanciado y divorciado por completo de nuestra intuición, de nuestro centro, de nuestro útero sagrado. Entonces, ahí viene la distorsión. Ahí nuestro corazón no vibra y estamos todo el tiempo tratando de bajarle de la cabeza al corazón cuando en realidad lo que tenemos que hacer es conectarnos con el corazón, el corazón vibra y cuando vibra el corazón, vibra todo y entonces naturalmente y sin hacer mayor esfuerzo, esa información que también es valiosa, el conocimiento es valioso, por supuesto que sí, pero entonces el corazón vibra y la frecuencia aumenta y de pronto descanta esa información y entonces ahí ya tienes esa unión entre, como dicen nuestros hermanos, entre tu cóndor y tu águila. Tu cóndor es tu corazón, tu águila, tu mente. Maravilloso, que te da tu servicio. Así que eso, empezar a conectar, recobrar nuestra esencia de ser mujeres y dejar de creer esos mandatos que cuando los escucho duelen eso que la matriz o el útero solamente sirve para parir muchachos y tener cáncer. Esos mandatos dolorosísimos, castradores y cosas parecidas. Entonces, si conectamos con nuestro útero sagrado, si conectamos con nuestra esencia, van a empezar a ocurrir pequeños grandes millagros. Y ahora voy al meollo de lo que me estás preguntando. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo te voy a decir del cómo, de esa partecita de la verdad de la que soy parte con mis hermanas como comunidad. Las mujeres estamos muy divorciadas de los ciclos lunares y tenemos que volver a conectarnos con las fases de la luna. Tenemos que volver a comunicarnos con nuestros cuerpitos y ver qué es lo que dice las fases lunares. ¿De qué nos habla la lunita? Trabajar con los elementos. No son cosas allá afuera, son cosas aquí adentro. Y trabajar con los arquetipos. Esa es la manera en la que podemos trabajar y por lo visto no solamente somos nosotras que hemos, porque esto es como un resonario, una información que baja para todas, pero si vos buscas un poco y haces un poco de lectura, te das cuenta de que aquí y en la China mujeres que han estado trabajando y percibiendo perciben la misma información. Así que solamente es ponerte en tu centro y empezar a darte cuenta. Y ok, no estás tan centrada, pero hacerle caso a tu intuición y empezar a conectar qué cosas puedes hacer. Hay algo maravilloso, acciones que tenemos las mujeres cuando estamos juntas. Úteros juntos producen oxitoxina. y la oxitoxina nos eleva y nos recuerda que somos aliadas naturales, siempre en círculo, compartiendo, activando la amorosa escucha. Así que los círculos, por ejemplo, es una maravillosa forma de empezar a recuperar nuestro centro, empezar a conectarnos con nuestra energía femenina y a partir de ahí empezar con este proceso de autogestionarnos, ya, empezar a resonar en frecuencias más altas y eso no quiere decir que no van a haber problemas, por supuesto, siempre, qué bueno. Hay nuestras abuelas en la tribuna, nuestras abuelas, cada vez que tenemos situaciones en los círculos y hay algún, entre comillas, problema, ella nos dice, bueno, son aprendizajes y en el momento que nos dice que es aprendizaje, inmediatamente se convierte en una oportunidad de, ok, ahí la ve a las hermanas de comunicación, ok, vamos a pensar las que son encargadas del elemento aire, ¿no? Y empiezan a decir, ok, vamos a pensar de qué manera nosotros podemos resolver tal cosa, ¿no? Y ahí la vemos a la guardiana de nuestra tribu tratando de empezar a consolidar y a gestar cosas, ¿por qué? Porque una abuela en su sabiduría agarró y hizo una reflexión y esa reflexión acompañó inmediatamente que las otras mujeres movilizan su energía y empiecen a crear resolución y sigue entonces tejiéndose este tejido y sigue haciéndose este vórtice energético que es saludable para todas nosotras y es real entonces este proceso de sanarnos de subir de frecuencia y de que de pronto ese dolor y ese vacío desaparezca y poder verte en otra mujer. Carmiña, es bien interesante esto que me dices porque aquí en las personas que están en sala y también en las que están mirando por Facebook, yo conozco a muchas mujeres que vienen y dicen claro, para ti es fácil hablar porque tú ya has vivido pero yo tengo 20 años o soy muy joven y si me uno a esta tribu voy a excluirme de otro grupo social y tendría que esperar a que pasen 20 años y recién ir. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo es el proceso de tomar tu auténtico femenino? ¿Qué les dirías a estas mujeres? Bueno, para empezar eso no es real pero entiendo que es parte del mecanismo de nuestras creencias y nuestros patrones ¿no? Si bien es cierto que yo te estaba hablando de las abuelas que son la única jerarquía que existe en una tribu que es la jerarquía del amor porque desde ahí sale su palabra desde desde la palabra calma desde la sabiduría también es una experiencia real que en nuestra tribu y en nuestro círculo y en los círculos que he participado han habido mujeres así como me dices de 20 años ¿ya? y mujeres de 60 y en estos espacios tenemos las mismas situaciones que tienen todas las mujeres en todos lados la diferencia es cómo los cómo los manejamos cómo hacemos que esa energía sí que esa es la diferencia entonces ahí no existe la exclusión lo que sí existe es un orden amoroso porque el orden precede al amor y vamos a estar en conciencia de que cuando uno es joven porque todas hemos pasado por esas normalmente pues estamos llenas de vida y tenemos mil planes y mil cosas entonces la oportunidad que tiene la mujer joven y empieza a hacer un círculo es que puede hacer eso que se llama espejo y empieza a ver a las otras mujeres en su desarrollo también y entonces empieza a sacar muchas mentiras y muchas creencias no porque alguien se lo diga sino porque uno lo ve eso es lo hermoso de los círculos es un trabajo constante de espejo y es un trabajo constante donde se presentan situaciones por supuesto pero tienes la oportunidad de ver y de sentir que la comunicación es en el corazón entonces ahí empiezan a desaparecer todas esas barreras y esas creencias así que esas mujeres jóvenes les diría hermana planetaria date la oportunidad ya de participar de un círculo ya y después de participar de un círculo y trabajarte y trabajar las primeras cosas date la oportunidad de experimentar también una tribu que es como un proceso de gradiente una tribu ¿no? porque en un círculo normalmente nos juntamos en una cantidad determinada de personas porque si no también nuestras reuniones serían larguísimas hay un hay una guía para hacer círculos que es maravillosa que ahorita es la más espectacular que he conocido he leído algunas otras mujeres pero esta me encanta que es Shinoda que es la guía que se llama el millonésimo círculo es así de poquito de hojas pero la información que lleva adentro es vital para cualquier mujer que quiera empezar a caminar el camino de los círculos de mujeres porque ahí ves todo ahí ves que es un grupo donde es de mutua ayuda de autoconocimiento de crecimiento y todo el tiempo eres responsable de vos así que no es un grupo de terapia no es un grupo que te vaya a terapiar y que vas a ir a alargar así todo el vómito de la mente no, 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 no ahí vas a ir a conectar del corazón y el corazón lo sufica mi amor y el corazón no te así que que se den la oportunidad todas las mujeres ya se llaman círculo formales o tengamos nuestro grupo de amigas con las que compartimos es innato en nosotros reunirnos en círculo de vibrar por eso que en una casa cuando hay varias mujeres empiezan todas a tener su bonita juntas porque todas nos ponemos en sintonía en esa frecuencia así que a atreverse a experimentar y antes de dar el no dar el sí experiencia experimenta mujer joven planetaria date el permiso ¿cómo cómo puedes tú encontrar la energía y la mirada que tú tienes si estás empezando de cero qué les dirías cuál es el paso número uno si quieren empezar a caminar esto a encontrar una tribu a encontrar un círculo de mujeres cuál cuál es el camino donde no se van a sentir tampoco muy como tú dices abrumadas con tanto cambio pero que sí puedan empezar a caminar lo que dije antes es asumir que si realmente quiero esto no jugar a decir porque eso también es importante hacer una diferenciación hacia una y eso como terapeutas lo sabemos que hay veces que estamos como en un disco rayadito y no solamente mujeres jóvenes grandes hombres mujeres o sea esto no funciona no puedo hacer esto siempre en negación porque en realidad es como un engrama que hay activado ahí de que no se puede hacer algo no se puede hacer entonces la mente todo el tiempo está vomitando lo mismo pero no hay un interés real ni una decisión de que ok me voy a dar la oportunidad de empezar por esa esquinita y y los círculos pues pueden ser diversos ¿no? y además un círculo siempre tiene también un agradiente cuando las mujeres están decididas a hacer todas están empezando de alguna manera de algún lugar pero cada una tiene su propia gradiente y su propia realidad ¿qué es lo que hace interesante esto? ¿qué es lo que hace que sea único? porque empezamos a conectar desde el corazón y eso es real y los círculos de mujeres donde las mujeres van genuinamente y son honestas con ellas mismas honradas y honran ese círculo que las recibe si hay esa predisposición real va a funcionar y si van a conectar y todo lo que creían antes va a desaparecer así que es la decisión genuina y real y ser honrada contigo misma ¿estás solamente repitiendo algo porque es cómodo repetirlo o decir que no funciona? y ya sea círculo o sea cualquier grupo o está realmente dispuesta a conectar y cuando usted es dispuesta a conectar a la que te vaya bien hay unos que le llaman algunas hermanas que le llaman rezar otras meditan otras visualizan lo que sea real para ti y el nombre que quieras ponerle a tu meditación a tu forma de centrarte pide al universo porque todo lo que pide se da así también como las cosas que por eso hay que tener cuidado con lo que piensas y lo que dices entonces que empieces a frecuenciar con un círculo de mujeres que vaya contigo con tu psiquismo con tus maneras con tu forma de ser entonces lo importante es que te atrevas a hacerlo y que seas honrada honesta contigo misma ahora puedes contarnos un poco de tú dices que has empezado con masajes y ahora haces muchas cosas ¿qué haces? buena pregunta acompáñate acompáñate comparto y acompañe como te dije esto ha sido un agrediente no me salpé ningún paso hice todos los procesos que tenía que hacer entonces empecé por ejemplo a comunitar de pronto y a recordarme se activó una memoria antigua de de la san y empecé de pronto entonces a meter los elementos en las terapias y empecé a vincularme siendo que yo hace años estaba desconectada con las hierbas con las plantas y de pronto empecé a conectar con las plantas y empezó a llegar más información y empecé entonces a saber exactamente qué era lo que tenía que hacer y entonces así fue como creé lo que se llama la terapia holística dentro de las cosas que doy porque es un proceso así como completo como te digo siempre postulo de que la persona se vaya con la mayor ganancia posible así que sí acompaño a las personas con varias cosas y esto no es como una receta me entiendes popular para todos ¿ya? no cuando la persona llega con esto con lo que está necesitando entonces he desarrollado una habilidad que le agradezco y me la trabajo todos los días que es la empatía energética también o sea empezar a sentir lo que el otro que está pasando en el cuerpo entonces eso me ayuda muchísimo a poder desarrollar también el servicio que hago y así es como acompaño así que cuando alguien me llega y me dice también he escuchado cosas fabulosísimas de vos y entonces esto lo otro solo un momentito un momentito esto va a estar determinado de tu entrega de tu deseo realmente que no ahí vuelve el tema de lo que hablábamos hace rato el intento la intención que tienes al hacer todo lo que haces en tu vida entonces cuando una persona viene aquí y está muy involucrada con lo de afuera o con lo que le dijeron entonces se perdería la oportunidad de vivir su propia experiencia y hacer su propio camino su propio recorrido de autosanación así que hay veces que les ayudo a bajar de decibeles justamente para que cogniten de que el trabajo es personal lo que toca es compartir y acompañar y mira cómo eso se replica también y cómo se replican los círculos porque eso es lo que nosotros hacemos como mujeres de círculos también así que cada mujer tiene la medicina adentro una la vivimos de diferentes maneras a veces tenemos vidas administrativas en oficinas pero hasta dentro de esa misma vida tenemos la medicina adentro así que a veces somos las conciliadoras somos las que hacemos que todo funcione que todo que todo esté en armonía o por lo menos ese es el postulado cada una hace el servicio que le toca hacer desde donde le toca y eso también hay que aprender a valorarlo ¿no? porque no a todas nos toca por ahí hacer lo que estamos haciendo nosotros acciones pero lo importante es que cada mujer conecte con su útero sagrado conecte con su energía femenina y desde donde está haga lo que tiene que hacer ¿cómo puedes empezar a darte cuenta que estás conectando con tu útero sagrado si estás en medio de una relación tóxica o estás haciendo un trabajo que no te gusta o simplemente vives por vivir que es mucho el tema de terapias ¿no? que las personas vienen como tú dices a buscar un me han dicho que le has hecho eso hazme lo mismo y no es así es un tema personalizado entonces eso que tú dices de hacerse cargo y ordenar creo que va primero por mirar la sombra o cómo es que lo trabajan por supuesto pero hay procesos de psicomagia que te pueden ayudar mucho en eso porque lo que tú decías por ejemplo un ejemplo clarísimo vos estás en una relación tóxica que tú permitiste que llegue porque fue tóxica porque uno permitió que eso llegue a ese punto estás con un trabajo que no te gusta y estás con este vacío de que estábamos hablando o sea apenas tienes para hacer esto tomar algo de aire sin embargo en esas pequeñas bocanadas de aire ¿sabes qué? estás tomando energía fotónica y plasmática que viene del centro mismo de la galaxia y en este momento hay abundante entonces ese poquito de energía vital que te entra que es la energía de la voluntad de la determinación de que algo sea real pueden entonces empezar con procesos pequeños por ejemplo de psicomagia por ejemplo ¿sabes tú cuál es el lugar de alquimia de una mujer en la casa? ¿cuál es su lugar de poder de una mujer en una casa? la cocina ¡exacto! y todas estamos divorciadas porque hemos visto esto que nuestra madre cocinaba todo el tiempo hemos visto un montón de abusos con respecto a la cocina es más habían abusos que se daban en la cocina entonces tenemos tal divorcio y resulta que ahí es ¡jajaja! físicamente es nuestro centro de poder así que entonces no te vas a hacer cargo de golpe empezar por limpiar tu cocina y si no poder toda la mitad y empezar a intencionar de que cada metro cuadrado que vos conquistas de esa cocina es un metro más que te acerca a que tú empieces a hacer tu propia alquimia que te prepares algo que te gusta a vos un postre algo que te abueles con alguna receta de alguna abuela y que tú la puedas hacer entonces desde ese lugar de amor que tu abuela la hacía ¿ya? que empieces a abuelarte con ese espacio por último ¿sabes para qué? para tener la limpia y ir a hacerte tu mate que te compraste y te decía yoga fruit no sé qué cosa pero te lo tomaste en la cocina empezás a meditar en la cocina empezás a agarrar y a poner tu energía en la cocina vamos a ver en cuánto tiempo vas a de pronto a sentir que eso cambió y vas a tener ganas de empezar a experimentar la energía tiene que moverse es más si nos invito porque eso es lo lindo también del conocimiento ¿no? en las enseñanzas de don Juan por ejemplo ya cuando habla Castaneda de los procesos y las pruebas por ejemplo que hay para los hombres y las mujeres a los hombres escucha unos procesos tirarse de la cantilada hacer un montón de cosas a las mujeres nada y por qué porque las mujeres ya vivimos en un proceso cíclico todo el tiempo ya es una locura agarrar y estar siempre buscando el equilibrio porque todo el tiempo estamos moviendo energía entonces si nosotros nos adueñamos de eso y permitimos que esa energía que está entancada se empiece a mover de pronto van a empezar a suceder milagrazos pequeños grandes milagros así que ahí tienes un punto de partida por ejemplo adueñate de tu cocina es interesante esto que dices porque hay muchas mujeres que dicen no eso ya es anticuado como tú dices no se pelean mi mamá se encerraba en la cocina ahora yo tengo empleada y no odio cocinar entonces el odiar cocinar es odiar hacer esa alquimia por supuesto la estás renunciando a tu posibilidad de hacer alquimia porque en realidad el cocinar algo en realidad es un proceso físico pero lo que estás haciendo es otra cosa porque cuando tú cocinas algo no estamos hablando de meterte todos los días no, no, no estamos hablando de cuando lo sientas estás cocinando con amor ¿con qué estás nutriendo a tu familia? ¿de qué te quejas de que tus hijos tengan problemas? ¿de qué te quejas que tu marido actúe de cierta manera? si tú estás permitiendo que se alimenten desde otro lugar ¿ya? y ni siquiera estás agradeciendo y honrando por ahí a la mujer que está preparando los alimentos para tu familia y tú estás bendiciendo otra te lo cocina perfecto pero tú ve y pon las manos a esos alimentos si puedes antes de que sean consumidos por la familia y le ponen toda la energía nutricia las mujeres somos las que nutrimos entonces cambia la vibración de ese alimento y ve también cómo responden tus hijos y cómo responde tu marido una cosa que también quisiera que hablemos es sobre esto de honrar la menstruación los ciclos lunares y todo todo el rechazo que hay desde pequeños que nos enseñan de que la sangre es sucia la sangre es fea ¿qué tienes que decir tú de eso? bueno ese es uno de los procesos más de castración que hemos tenido de anulación ¿no? y es bueno verlo porque si lo ves y lo confrontas como que es así entonces a partir de eso puedes hacer un cambio y como te decía las mujeres tenemos desde lo descubierto desde lo comunitado estas tres formas de trabajarnos a través justamente de la luna y de nuestra lunita haciendo por ejemplo la siembra de nuestra luna ¿ya? enseñándole a las niñas a honrar su lunita a vivir nuestros procesos lunales también nosotros cuando estamos por ejemplo en un cuarto minguante por ejemplo ok perfecto ¿qué cosa sucedió del mes? y es tiempo que se vaya ¿no? soltar las lunas llenas también agarrar y hacer lo que corresponde las lunas nuevas es importante que nos hagamos cargo de esos ciclos y es importante que vamos retomando ese conocimiento antiguo que está en nuestras células es cierto además ¿sabes qué nos decían? yo no sé en tu edad yo tengo ya 50 años yo recuerdo que nos decían y eso marcó muchísimas mujeres de mi generación y por ende también seguro a nuestras hijas la niña está enferma le llegó la enfermedad del mes ¡oh! imagínate el peso sembrado en nosotras y el peso que vino a nuestras abuelas siendo que el tiempo de nuestro periodo menstrual es nuestro periodo de poder en la antigüedad era cuando las mujeres podían entrar a los templos a celebrar justamente las ceremonias porque estaban en sus días de poder porque es en el momento en el que tú estás así como te estás vaciando te está llegando información y eres un canal maravilloso suceden cosas hermosas en los días del periodo menstrual pero eso lo hemos suplantado por el dolor de bajo vientre que es la negación a nuestra femenilidad al placer y últimamente a dar vida ¿y cuál sería la forma de empezar a conectarte con estos ciclos lunares? tú mencionas de que en menguante se debe hacer algo en luna nueva ¿qué cosas podrían empezar empezar a hacer? por ejemplo puedes ir sembrando tu luna ¿ya? las lunas dependiendo puede ser dependiendo cuál sea la intención normalmente siembras por ejemplo puedes agarrar y sembrar tu luna y las mujeres que son grandes ya no sembramos la lunita sembramos nuestras lunitas entregamos nuestros cabellitos a mí me gustaría enfocarme en algo que tiene que ver un día con energía de lo que está pasando ahora sí por favor porque podemos seguir dando mucha información pero algo que he aprendido con información es que cuando tienes muchos datos después te cuesta bajarlos y hay que empezar siempre por algún lado de la maneja lo que estamos haciendo ahora esta luna con la que estamos trabajando ahora que es la luna minguante la luna minguante es una oportunidad maravillosa para que mujeres puedan hacer círculos o puedan reunirse en familia prender un fueguito si así quieren a través de una vela o un fueguito con lenita como lo sientan y bajar la información ¿qué quiere decir bajar la información? o sea relajarse porque es un tiempo en el que nosotras también estamos más receptivas ahí para adentro porque ya pasó el entusiasmo de la luna llena ya pasó todo lo que se dio ese boom energético que hubo ahí y la luna minguante te invita a que entres en un proceso de introspección y de equilibrio entonces para las que estábamos muy movidas así muy hiperactivas energizadas vitalizadas así con la energía así chispeante de pronto es un tiempo en el que ya baja y para las mujeres que estaban en otros ciclos dispersas y a veces creyendo que están con depresiones profundas pero es porque están muy defragmentadas ¿ya? de pronto esta energía agarra y las ayuda a que se centren un poco y entonces lo que estaba más abajo sube un poco y lo que estaba más arriba baja entonces logramos que haya esto del equilibrio para tener esa mirada más sosedada para poder observar y bailar un poquito con el silencio interno ahora me dejas pensando en una pregunta que siempre hacen es como que cualquier época es buena para cerrar cosas o terminar tal vez es ahora terminar proyectos o cerrar ciclos por supuesto porque ya se maduró algo por ejemplo la luna llena o ya te diste cuenta de algo en ese momento que estaba de luna llena te diste cuenta que te pusiste te enojaste más con vos y salieron un montón de cosas así no precisamente en alta vibración intensa sí pero en alta vibración entonces es un buen tiempo para cerrar y si vamos a empezar nosotras a tener conciencia dentro de los ciclos lunares de la fase de la luna hay que empezar a tomar en cuenta esto que es un buen tiempo para soltar y no tienes que lo lindo de la luna venguante es que no tienes que preocuparte por agarrar y golpear mucho para que se suelte no es solo la conciencia de que ya es tiempo y se va a soltar como como las hojitas en el otoño cuando el árbol deja de alimentar eso entonces ya no le da más ávida porque ya cumplió su propósito la hojita y la deja caer así que puede ser también un proceso armonioso y amoroso para cerrar ciclos ya y empezar a tomar en cuenta las fases monales para para soltar para sembrar para crear proyectos para cuando tienes la idea de soltar algo desde abrirte no sé un espacio de aquí en el ciberespacio ahora o hacer algo o proponer algo a tu familia entonces es una creciente Carmiña ahora que que tú mencionas eso de no querer dispersar mucho y concentrar creo que lo que nos nos concentra a nivel global es el tema de la pandemia y el tema de todos los cambios que han venido como que a veces frenando en seco planes ideas hasta personajes que hemos construido ¿cuál es tu percepción? ¿por qué está pasando esto? porque el planeta no aguantaba más independientemente de que hubiesen sido los chinos los americanos los extraterrestres quien fue o quienes hicieron el proceso para que se haga real aquí no podíamos no seguir más así depredando y no podemos seguir la tierra estornuda y la humanidad desaparece entonces esto no podía seguir así no era más dable de ninguna de las formas ni en la forma que conocemos ni como la economía mundial también ya estaba en su crisis aunque ahora tal vez nos van a querer decir que es por el COVID pero ya sabemos que era un tema que ya no daba más entonces era necesario hacer este receteo doloroso por supuesto no lo estoy hablando desde la comunidad en la familia cercana han habido decesos justamente relacionados porque eran personas que estaban propensas y desde el grupo de riesgo y se han ido así como también han habido otras personas de la familia que que están que pasaron el proceso ya y con un refrio así que esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo desde la comunidad amigas mías también que ya partieron así que desde ese lugar de profundo respeto hacia los seres que ya partieron sostengo de que no era imposible de que sigamos de la misma manera y que esta es una oportunidad para hacer las cosas diferentes el otro día vi una un poco de la entrevista que le estabas haciendo a Sergio Lema al Sioni y él hablaba sobre y además no es lo único que lo dice hay otras personas que lo vienen diciendo de descubrir el regalo que hay en mucho tiempo de descubrir tu propio tesoro cada uno de nosotros si te pone atento ha encontrado su propio tesoro su propio regalo para para hacer algo y es esto de hacer un cambio no es más sostenible los abuelos las abuelas nos lo vienen diciendo hace tiempo o sea no podemos seguir divorciados del planeta y extrayendo tenemos que empezar a vivir en armonía con nuestra casa grande y eso es real eso es absolutamente real y si no tomamos conciencia de eso nosotros no sé para dónde vamos o sea no le veo un buen futuro ni puedo visualizar algo bueno si es que no veo que tomamos conciencia y eso no es que nos vamos a ir de pronto a hacer los gring con panfletos y defender o sea hacer las cosas grandes no lo que estábamos hablando antes hacerte cargo de algo te puedes hacer cargo de tu basura de empezar a comer de manera más orgánica eso no quiere decir que te vuelvas vegetariano si no sos vegetariano pero empezar a hacer cambios empezar a sembrar tu huerta rescatar las semillas hay un montón de cosas que se pueden empezar a hacer hacerte cargo de tu basura no la adquires en la calle no ensuciar los ríos creo que ese despertar ha sido un despertar que ya sea que te guste o no te guste te hace cuestionarte y como tú has visto en las entrevistas la mayoría dice que es el miedo a no haber hecho lo que has venido a hacer el miedo a la muerte que está caminando a tu lado y que te asuste y quieres negarla pero no puedes porque estás viendo la muerte en todo lado por supuesto ya no hay forma de escapar más porque la queremos aquí al frente o sea ya no es algo lejano o sea algo personal porque está en tu familia está la posibilidad de que tú seas el próximo de que tu madre tu padre tu abuelo el que es de alto riesgo agarre y se vaya y que de pronto no esté más así que ahora o asumimos o asumimos no nos queda otra y el miedo es real por supuesto que sí y el miedo puede ser muy útil para muchas cosas pero en este momento lo que tenemos que hacer simplemente es empezar a generar una nueva realidad hacernos cargo y dejar de consumir la basura que nos dan en los medios de comunicación todo el tiempo empezar a seleccionar lo que escuchas y lo que repites también y ese tema también es una cosa es el sistema inmune con cosas que puedes comer pero es que qué metes adentro con tus pensamientos con tus palabras cómo hablas de los demás y es eso que tú dices tal vez es un cambio que es fácil criticar y hablar de otros pero qué estás haciendo tú en tu vida así es qué haces qué es lo que estás repitiendo qué dice tu familia por ahí el que está asustado y que vos estás repitiendo así como que si fueras una grabadora de qué te estás haciendo cargo así que esto no la salvación no va a venir con platillos voladores aunque no la quieran por ahí charlando no no esto va a venir es un trabajo desde adentro es un trabajo en conciencia hagámonos cargo de lo que nos toca y esto por ejemplo que están tratando de hacer de que nos acostumbremos a taparnos la boca la cara ponernos un bozal o sea todos los mensajes subliminales que vienen con estas cosas el que nos alejemos el que tenemos que mantener distancia social qué social en ocho cuartos cuando nos vemos entre hermanas hemos tenido la oportunidad nos abrazamos esa oxitoxina que hay en ese abrazo de amor quema cualquier bicho o sea y ok perfecto y no quieres ser irresponsable y quieres también agarrar y por ahí hacer otras cosas ok acepte baos ya sabemos que a más de 50 grados puedes acepte un baos y el bicho muere a los 52 o sea hay tanta información ahorita ya hay tanta medicina que se ha liberado hay un montón de productos ahorita que son beneficiosos para nosotros para hacer el profilaxis entonces si queremos andar en el miedo es porque así lo hemos decidido ahora quisiera que me cuentes un poco más en el tema de lo que es tu comunidad tu tribu que es una tribu viven en el campo en el bosque que significa ay que belleza como me encantaría que tuvieran algunas de mis hermanas aquí para responderte a esto oye es que tienen un nombre tan bueno y Geyahe que significa Geyahe primero somos una definitivamente somos una comunidad holística Geyahe ese fue un nombre que bajó el rezo por ejemplo que significa algo así como lo que pasa es que esto es como difícil de traducir pero más o menos es como la gloria sea para ti como o sea como la aleluya como ok vamos mirando retornando recobrando la memoria antigua y es un mantra también Geyahe Geyahoe es un mantra así que una comunidad es una común unión es la decisión de vivir en unión así que y esa comunidad alberga entonces la tribu de mujeres Geyahe que es una tribu de sahumadoras somos sahumadoras así es señora tengo un corazón de fuego como todas nosotras y lo reconocí libré con con hermanas que libran en esa sintonía así que sí hemos cognitado eso por eso nos hemos iniciado como sahumadoras y creamos recreamos nuestra nuestra en el momento en que tomamos conciencia de lo que era estar al servicio y para hacer entonces estar al servicio tiene que ver una organización o sea somos circulares por supuesto pero hay servicios hay roles entonces había que hacer las cosas bien y por eso empezamos a además esto fue el bien natural es como que se da no es como una evolución del círculo para nosotros fue así experimentamos esta vida de círculo con círculos que se fueron con círculos que al fallecer al dejar de ser dejaron su ganancia vinieron otras mujeres y esto de la sintonía entonces uno se va uniendo con seres que son afines al postulado de vida que vos tenés o vos tenés el postulado de la otra también y al principio eran mujeres y ahora también empezaron a llegar hombres ¿por qué? porque la madurez de la tribu ya da y naturalmente y sin imponer absolutamente nada empiezan a llegar los hombres a la tribu así que tampoco hay que preocuparse mucho esto de que como a veces escucho no, no pero es que si es solamente de mujeres ¿por qué se excluye a los hombres? y esto de querer desde la energía masculina querer imponer wow y volvemos entonces a la energía masculina y en nosotras se ha dado naturalmente así que somos una tribu de mujeres que estamos al servicio de un propósito y misión mayor y tenemos esa mirada de tribu porque entendemos lo que es una tribu es un grupo organizado el orden precede al amor que somos circulares por supuesto somos similares y además las funciones los servicios también van rotando porque cada mujer tiene que experimentar un servicio en algún momento la configuración que tenemos por ejemplo es que tenemos una guardiana tenemos los elementos que son los que apoyan y sostienen el servicio que se hace desde esa intención de la guardiana que es la que tiene las llaves de nuestra tribu ya entonces tienes el elemento aire comunicación difusión diseminación tienes el elemento agua manejo de aguitas internes de emociones resolución de conflictos las hermanas que están ahí en ese soporte ayudando y también cuando tocan la ceremonia están ocupando ese lugar dando ese servicio de soporte el elemento tierra las hermanitas que se encargan de la parte energética física de la tribu recursos económicos bienes cosas que nosotros tenemos las cosas que se tienen que hacer a nivel físico así que y la que guarda la dirección del este es obviamente nuestra guardiana nuestra puerta de entrada así que esa por ejemplo es la configuración de la tribu y la parte que está en el centro de nuestros corazones son nuestras abuelas las mujeres sabias las mujeres que no por edad son abuelas ¿no? porque hay mujeres que tienen más de 52 años que cuando hacemos nuestra ceremonia nosotras y han decidido que todavía no es tiempo de ser abuelas así que no es también que porque te hacen vieja de pronto agarres y decides agarrar y ser abuela vieja en el más alto sentido de la palabra querida porque para mí vieja es sabiduría y es otro lugar que también tenemos que reconquistar porque vieja parece que fuera peyorativo wow así que hasta eso tenemos que empezar a limpiar un montón de palabras y darnos cuenta de qué es lo que lo que significa ¿no? y qué valor le das tú a eso así que hay mujeres que tienen más de 52 años pero deciden seguirse trabajando como hermanas todavía porque no sienten el llamado eso es algo importante en las mujeres que en nuestros círculos en nuestra tribu me están llegando algunas preguntas y una de las preguntas que dicen es si ustedes dicen que son ahumadoras ¿acaso el humo no contamina la tierra? claro que no mi querida porque lo que nosotros hacemos es quemar resinas que están científicamente demostrados que purifican ya que limpian espacios así que nosotros somos respetuosas con absolutamente todo lo que hacemos algunas de nuestras hermanas por ejemplo recogen de su jardín por ejemplo las hojitas que las plantas ya soltaron ya hacen sus propias mezclas de flores para ofrendar es cierto que como todas ahumadoras tenemos copal y también usamos este arbolito sagrado que gracias a Dios acá en Bolivia hay un un buen manejo que se hace del palo santo o sea quiero decir ya está cuidado ya está regulado aunque sí hay que empezar a sembrar más palo santo eso es cierto pero así como se usan las cosas que son vamos a decir las que normalmente se utilizan también usamos nosotros nuestras propias cosas usamos cosas que la naturaleza nos da para tomar y además es humito es sagrado es enrezo es purificador es sanador nosotros no contaminamos el ambiente lo limpiamos además que es lo que estamos quemando nosotros no estamos quemando petróleo plástico y nosotros le estamos poniéndole una intención y la intención hace que toda esa magia y toda esa limpieza suceda porque una asomadora es eso es una mujer que activó su corazón para ser mediadora entre el cielo y la tierra entonces cuando ponemos nuestro rezo por eso es que es tan sagrado y por eso nos iniciamos tomamos conciencia de la responsabilidad que hay con cada fueguito que prendemos así que es con qué intención y qué es lo que quemas y también aquí preguntan si podrías explicar un poco más sobre el tipo de rezos qué rezos son los que son buenos para limpiar no sé tu energía o limpiar en general bien cuál es cuál es tu rezo toda mujer tiene su rezo está bien que tengamos rezos que nos ayudan rezos que se hacen y que son que bajan para cada tribu para cada grupo algunos que tomamos también de colectivos que hace tiempo ya están funcionando y por eso también tienen gran poder ya sin embargo cuál es el mejor rezo para vos o sea qué es lo que cognitas de que puedes hacer como rezo para cada cosa que hagas y un rezo es el bajar información ya y empezar a mantrar o repetir o decir lo que es tu intención lo que estás haciendo cuál es tu intento y por qué otra persona tiene que venir a decirte como que si fuera alguien que es una diosa superior a vos cuál es tu rezo y que vas a ganar y le vas a hacer caso es cierto que nosotros tenemos por ejemplo dentro de nuestras formas de ser tenemos rezos similares y más hay rezos que se amorosamente se comparten y forman parte de la otra en su rezo tenemos formas por supuesto no son imposiciones o sea son rezos bajados y frecuencia con ese rezo pero es nuestro grupo ya tenemos como nuestra alquimia hecha por eso es tan importante para las mujeres activar esto de la hermandad entre mujeres entonces un círculo puede ir creando por ejemplo sus rezos sus sus meditaciones y tomar también porque ahorita hay un montón en la red de mujeres y hombres de servicio que han subido sin ningún costo rezos mantras meditaciones y uno puede bajar ahora hay una pregunta que es muy interesante a ver qué dices es como yo limpio muy bien mi cocina eso significa que estoy muy bien conectada con mi femenino pregúntate tú limpias porque limpias desde la necesidad de la prolijidad porque alguien dice que tu cocina tiene que estar limpia porque se debe porque es una imposición un mandato o la limpias porque la disfrutas y porque esa cocina te evoca limpiarla porque cuando la limpias también vos sientes que algo en ti se está limpiando se está armonizando o es una imposición de un mandato que cuando terminas terminas cansada y dices algo así que bueno por fin terminé ¿desde dónde viene? si viene desde la primera opción no sirve la mayoría limpia por obligación yo estoy ahí ay qué decepción bueno hay que revisar los mandatos hay familiares también hay que empezar a verlos a mirarlos y a darnos cuenta bueno que no son nuestros ¿no? y hay unos procesos de psicomagia maravillosos eso por ejemplo que dicen es interesante vamos a poner un ejemplo un grupo de mujeres se junta con situaciones simulares vamos a hablar de la cocina primer círculo todas se juntan y hablan así como en cosas de que porque uno empieza a conocerse ¿no? como qué cosas necesita entonces ahí por ejemplo te puedes dar cuenta que para el próximo círculo se pueden agarrar y se pueden hacer procesos de psicomagia para agarrar y para liberar esa tensión y se pueden hacer ejercicios prácticas para ayudar al grupo eso es lo hermoso de esto o sea en el momento en que pones a mover la energía todo se da y entonces hay un proceso de autosanación en grupo y empiezas a armonizarte y se eleva la energía aquí hay otra pregunta que dice ¿cómo podemos saber si hay un grupo adecuado y cómo encontrarlo? Volvemos a lo que decía antes confía en tu intuición pide al universo que conectes con el grupo con el que tú vas a estar bien y hazte también un compromiso contigo de que tú vas a estar con ese grupo dando lo mejor de ti porque ojo con esto ¿no? volvemos al tema del espejo como siempre hay veces que participamos de un grupo y de pronto todos nos están molestando en ese grupo mirá la cara antipática de esta mirá le dijo algo a la otra seguro que está hablando de mí mirá la muestra que puso entonces yo soy buena para ese grupo ahí sería la pregunta diferente yo soy buena para este grupo yo estoy bien y a dar lo mejor de mí o qué estoy imaginando otra cosa hermosa de los círculos es que uno tiene la oportunidad con la madurez obviamente del círculo porque ojo ¿no? el arquetipo del círculo es perfecto pero hay problemas igual como siempre como dije las cosas la diferencia es cómo se solucionan las cosas así que un círculo de mujeres es una obra de arte en construcción dice Shinoda Bolengue es cierto así que lánzate a ganar y a ver a explorar dale la oportunidad a las mujeres con las que has intuido reunirte y date la oportunidad de que esas mujeres sean dignos espejos tuyos porque lo que es afuera es adentro y como es abajo es arriba wow aquí hay otra pregunta y dice ¿qué aconsejas tú para hacerse limpiezas? yo había escuchado que yo puedo hacerme baños de sal sola ¿necesitamos siempre alguien externo que nos dé ese baño como tú? no no es necesario es necesario si uno siente de que la energía sin habla que uno acarrea es tan alta que pides ayuda sin embargo no determina tú te puedes hacer tus baños si tú comitas por ejemplo de qué tiempo de hacerte tus baños de sal empieza a hacerlo las personas que estamos acompañando a otras personas en su camino de descubrirse de autosanación estamos ahí en servicio y tú decides si lo tomas o no pero eso no quiere decir que lo necesitas siempre es solamente cuando un terapeuta entra normalmente en acción cuando uno siente que ya uno no puede manejar sus procesos así que es fácil la respuesta si sientes que algo salió de control y no puedes sin embargo si te viene por ejemplo esa intuición o por ejemplo inclusive si tu terapeuta o tu amiga terapeuta o una amiga que dice mira amiga yo hice esto y tú sientes que esa información es correcta para ti entonces hacerlo hacerlo y compartirlo y ayudar a otras mujeres probar tu medicina porque esa es una medicina que te ha llegado para que tú la experimentes aquí hay otra pregunta que dice el saumar solamente funciona cuando uno es iniciado por supuesto que no todas las que somos amadoras hemos sido unas prendedoras de fueguito siempre o sea a ver es buena pregunta esa como siempre hablando desde lo personal o desde lo grupal que conozco ok y respetando mucho cualquier opinión diferente o cualquier verdad diferente en la experiencia personal y de mis hermanas haciendo nuestras confesiones nosotros nos dábamos cuenta que nos buscábamos un palito siempre en que sea el palo santo para aprender nos dábamos cuenta que siempre habíamos estado conectadas a las velas de nuestras abuelitas que lo que más nos llamaba de la atención de los altares en la casa eran las velas ni siquiera mirábamos las imágenes eran las velitas hicimos confesiones como que cuando estábamos haciendo o alguien hacía un churrasco lo que mirábamos era la fogata no el churrasco cuando íbamos al campo lo que nos llamaba la atención era el momento en que se prendía la fogata circular y compartida entonces cada una va conectando con el elemento con el que se aviene ahí no todas las mujeres son mujeres para el fuego o hay mujeres por ejemplo que van a un río y entran en un éxtasis y se vigorizan un montón ¿por qué? porque su elemento es el agua las cataratas el fluir y en el caso de las mujeres volviendo a tu pregunta uno puede prender siempre su fuego para uno el ser saumadora ¿qué es lo que te da? te da algo valioso que es juntar la intuición con el conocimiento de ciertos procedimientos y ciertas formas porque tenemos que recordar que el fuego es sagrado y que al ser sagrado hay formas también que se respetan y estoy diciendo que se respetan desde el amor y desde el entendimiento que así es te voy a dar un ejemplo fácil ¿bien? hay veces por ejemplo que cuando estábamos iniciando de pronto estábamos en los círculos para hacer alguna actividad y de pronto alguien empezaba a girar por el otro lado que no era por ejemplo o empezaban a levantarse y romper el círculo o hacer ruidos ¿bien? hacer algunos movimientos nadie nos estaba diciendo en ese momento eso no se puede hacer era natural en nosotras darnos cuenta que eso no estaba fluyendo que ese no era el camino entonces por eso es que nosotros al iniciarnos estamos activando una memoria antigua en nosotras que viene heredada de abuela en abuela y ellas lo están haciendo porque funciona entonces nosotros nos estamos subiendo ese colectivo a ese conocimiento ¿para qué? para sumar y para hacer las cosas sin dolor para hacerlas en amor porque ojo ¿no? cuando eres amadora y empiezas a jugar a hacer cosas que no están en la más alta frecuencia ni en el orden ojo que te empiezan a pasar cosas por eso hay un dicho entre nosotras seguridad ante todo brujitas o sea mira bien lo que estás haciendo revisa desde dónde está tu servicio ni por si acaso se te ocurra aprender tu juego si no tienes claridad con el intento con la intención entonces por eso es importante iniciarte porque si vas a estar al servicio de otros no solamente del tuyo cuando vas a empezar a usar un saumador que es una herramienta sagrada ¿ya? entonces y ojo ¿no? cuando digo saumador puede ser que un plato se convierta en tu saumador pero ya es sagrado ya estás empezando a dar servicios a otros ya estás empezando a caminar energía para otros por eso la importancia el respeto y el ahorrar el camino de nuestras abuelas y el conocimiento que viene desde tiempos antiquísimos tal vez es importante también que nos expliques cómo beneficiamos a la generación de atrás o a las venideras al hacer este trabajo porque se dice en psicomagia en constelaciones que tienes que sanar para no heredar las heridas emocionales ¿cómo funcionaría eso con las saumadoras? ¿al saumar estás saumando tu árbol genealógico? dependiendo de la intención que tengas nosotros por ejemplo lo que hacemos nosotros dentro del linaje arcoiris nosotros tenemos un linaje arcoiris así que voy a hablar de nuestro linaje nuestra abuela bajó una información y era de que todos los 21 de cada mes había que hacerse un servicio planetario entonces ese día por ejemplo todas las saumadoras nos juntamos en México se hacen en lugares públicos también en España en alguna parte del mundo nosotros los hacemos en lugares cerrados privados porque todavía todavía no ha madurado en nuestro país por ejemplo el conectar con ciertos procesos y respetamos también eso no lo imponemos ¿ya? así que de nuestro rezo vamos postulando que las cosas vayan cambiando estoy hablando en este caso de Santa Cruz ¿ya? entonces nosotros lo hacemos por ejemplo en lugares cerrados ¿ya? y ese día todas vamos con el intento claro que estamos al servicio de un propósito mayor y hacemos nuestra ceremonia que es un servicio planetario donde nosotros todo el postulado es para eso conectando el centro cristal de la tierra con el cielo ¿ya? y postulando porque la realidad que está presentándose también que suma de frecuencia entonces se hace un rezo planetario y nos juntamos con todas nuestras hermanas que están en diferentes puntos del planeta con los diferentes horarios que corresponden y ese día anclamos la energía y elevamos nuestro rezo planetario entonces si estamos cambiando la información ahí del campo ¿ya? porque estamos haciendo algo que tiene que ver entonces con nuestras ancestras que tiene que ver también con el futuro con el pasado con el presente así que sí en el caso de nosotros sí y después el otro día estaba viendo por ejemplo que tenías un grupo de mujeres amadoras mujeres en servicio ellas hablaban por ejemplo que su forma de ellas es caminar cuando una asahumadora camina se está caminando el camino de sus abuelas y sus abuelos y ese caminar con ese mito sagrado está limpiando todo el dolor y toda la memoria que había quedado así que cada proceso de servicio que se hace cada vez que una asahumadora eleva su intento y lo sostiene está haciendo algo por toda la comunidad ahora que sea cerca el 21 de junio hay alguna cosa que tú nos aconsejarías hacer cada uno en nuestra casa en nuestro espacio claro que sí con mucho gusto ahumadoras o no ahumadoras el día 21 empieza el invierno y dentro de los elementos nos tocaría trabajar nuestra tierra interna porque si estamos hablando de respetar esto de los ciclos ya entonces empieza el invierno y es un tiempo que nos invita a trabajar nuestras piedras internas así que es tiempo de ir para dentro es tiempo de cuidar la semilla es tiempo de guardarse un poco de empezar a estar más dentro de la casa interna y de hacer esa mirada amorosa hacia adentro para que la que damos para afuera también sea una mirada equilibrada así que es un tiempo de introspección es un tiempo de abrigarte así literal como es el invierno de abrigarte de nada estar mostrando la panza y el ombligito ahí en este invierno porque el vientito ese enfría nuestras caderas enfría nuestro bajo vientre después estamos todas pasmadas con dolores ya es tiempo de irnos para adentro de hacer introspección de empezar tal vez las que podemos prender una chimeneita hacia adentro aunque sea una cosa pequeñita las velitas hacer aromaterapia en casa empezar a mimarnos empezar a nutrirnos para que cuando llegue la primavera estemos bien fortalecidas para que esa semilla que va a brotar de nosotras de todo este proceso de vegetación que vamos a hacer en el invierno entonces sea una planta hermosa bien puesta llena de colores en alta vibración Marisol tiene unas preguntas te voy a dar micrófono Marisol habilítalo hola ¿qué tal? ¿cómo está Carlin? me ha emocionado mucho todo lo que lo que dice pero que todos siempre estamos en el camino de encontrar nuestra tribu ¿no? nos vamos encontrando con la gente que nosotros atraemos mi consulta era la siguiente este 23 de junio el ejercicio de invierno donde se remueve tanta energía ¿qué ritual podríamos hacer nosotros como mujeres para poder empoderarnos sanarnos ¿qué es lo que se debe hacer? ¿qué es lo que se mueve en el ejercicio de invierno? bueno nosotros tenemos ceremonias que están muy bien marcadas y que las podemos inclusive tomar y ahí podemos subirnos a ese colectivo no la tengo en este momento para poder describirla tal cual encima que soy muy respetuosa de las formas pero por ejemplo nuestros hermanos en La Paz y conozco varios grupos que ya tienen ceremonias que se espera justamente el amanecer nosotros también lo hacemos acá así es para agarrar y para tomar esa energía para tomar el sol de la mañana para saludar y al mismo tiempo para hacer ese saludo y ir para adentro así que ahí yo dejo mucho al tema del criterio de qué es lo que uno siente cómo lo siente por ejemplo cuando yo estoy con mis hermanas y amigas de La Paz me doy cuenta que tienen claridad con respecto a qué procesos y protocolos hacer y en el oriente que tenemos nuestro invierno por ejemplo que también es un poco diferente al de Tierras Altas de pronto comitamos otra ceremonia en este tema de decir qué se puede hacer tiendo a ser cuidadosa porque quiero cuidar este tema de de no invalidar aquello que uno cognita y si uno tiene su tribu y tiene uno su grupo uno ya sabe qué hacer y este compartir que vengo a hacer el día de hoy con ustedes y que agradezco profundamente a Alcione por permitirme y darme esta oportunidad es para compartir no es para que volvamos museal hoy antes así que por eso me cuido pero básicamente es saludemos saludemos al Tata agradezcamos agradecer si me preguntas cuál es mi cognición es agradecer porque estamos vivas porque nuestras familias están bien y porque todavía la mamita nos sostiene pese a todas las barbaridades que hacemos entonces es un día de fluir en alta vibración buscarse la ceremonia que uno sienta subirse al colectivo de los que ya hay que tienen mucha fuerza porque lo vienen haciendo de siglos entonces ese colectivo tiene fuerza así que básicamente es gratitud y ya tú te haces tu proceso de psicomagia o te subes a esos colectivos ¿sirve mi respuesta o no sirve el malo para ti? creo que sí ha quedado feliz bueno ahora la última pregunta que creo que muchas personas que están viendo nos están cuestionándose ¿qué se hace para pertenecer a tu tribu? ¿cuál es el procedimiento? más bien yo cambiaría la pregunta como ok ¿qué hago yo para que en mi ciudad empiece a funcionar una tribu empiece a funcionar un círculo que es el primer proceso antes de entrar a la tribu porque si empiezas de tribu te cuento que terminas o sea creyendo que volviste más o menos a los mandatos masculinos ¿no? porque imagínate vos que estás tratando de reconectar con energía cíclica ¿no? con esto de compartir y escuchar y de pronto te venga una grandota como esta que te está hablando así encima grandota así y te diga bueno hermanita ¿qué servicio está usted dispuesta a hacer? ¿qué dirección usted va a sostener ahora? me va a mandar a la puta del pueblo ¿por qué? porque todavía nuestras energías no se han enlazado porque no nos conocemos todas porque tenemos que tener claro que son servicios a la abuelita Gabriel le encanta decirlo ¿no? yo insisto en el tema del servicio para que nos quede claro que estamos al servicio de un propósito mayor pero lo que ella dice y lo que digo yo es totalmente válido porque lo escuchan diferentes oídos lo importante es que tengamos claro de que es para ese propósito mayor y para esa misión mayor que tenemos ya entonces cambiando la pregunta ¿cómo se hace para tener un círculo de mujeres en cuarentena y empezar eso en cada ciudad? armémoslo nosotros empecemos a accionar una realidad ¿ok? que este espacio físico energético el tiempo la escucha y el oído que le han metido ustedes en este tiempo que valga la pena y se traduzca en algo real armemos nuestro círculo hagamos un círculo de luna menguante para que empecemos a trabajarnos en cada luna menguante y que empecemos a hacer esto a sostener a sostenernos y a sostener este espacio divulguémoslo compartámoslo y empecemos a hacer esto ¿qué les parece? ¿qué les parece la invitación? a ver vamos a ver tienen que hacer su dedo así si quieren mira ahí está tenemos entonces podemos hacer un círculo virtual y no necesariamente tenemos que estar en un lugar físico y así alcanzar a más personas que están vibrando y que están listas para dar ese servicio por supuesto y ese círculo nos va a ayudar a recordar y activar nuestra memoria antigua porque cuando uno ve que hace una algo uno de pronto agarra el conmita y dice ah yo hago algo de hacer con eso hago actividad de vida y comunicación con eso entonces empieza también a multiplicar lo que sea real o el millonísimo círculo que dice Shinoda Bolén o sea míralo pruébalo hazlo y compártelo dice entonces eso va a ser maravilloso así que estamos invitadas entonces nosotros este contigo entonces Aysione vamos a organizar los temas de rigor y el próximo el próximo en la próxima luna menguante entonces vamos a estar aquí y vamos a estar dispuestas a compartir y a aprender las unas de las otras algo hermanas que es totalmente importante que todas recordemos siempre maestra tú maestra yo aprendices siempre seremos todas si nos ponemos bebés en lugar de aprendiz nos va a hacer mucho bien y sacando a colación esto quiero compartirles algo que a mí me ayuda muchísimo y que puede beneficiar por ahí algún oído que esté necesitando escuchar eso a veces que uno está intoxicado de uno mismo o está con diferentes procesos y hace bien ejercer la humildad y participar en diferentes grupos o círculos de mujeres desde esa condición desde la condición del aprendiz porque hay veces que tenemos mucha información o creemos que somos dueñas de la mega verdad y que nuestra tribu nuestro grupo es la única verdad y nos hace mucho bien participar de otros grupos en una condición de aprendiz porque uno realmente aprende y recuerda y uno se mira con amor a través de esas mujeres que no te conocen que no saben quién sos si sos la gran chamandanda o sos la aprendiz aprendí de aprendices te das la gran oportunidad de aprender y de mirarte en amor a través de esas mujeres y de esos rostros que antes en esta vida no hubieras visto y de compartir esa energía siempre a mis hermanitas es fantástico creo que acabamos de dar lugar a un espacio virtual internacional de gente que quiere hacerse cargo de su proceso y ser acompañados y gracias Carmiña honro mucho toda tu sabiduría tu tiempo y toda la energía que pones en la gente que has tocado que has conocido y que vas a conocer gracias gracias a ti por permitirme gracias por asistir a nuestra cita y para todas ustedes hermanas planetarias gracias por honrar y recordar que el día de hoy nos íbamos a ver y fue a través de este medio y está bien agradezco a todas y cada una y cada una de ustedes agradezco a sus ancestros y ancestras y todos los que caminaron antes de nosotros para que nosotros estemos aquí gracias por su presencia gracias al Sione por tu intento y gracias porque tú nos has sostenido en este nuestro encuentro circular el día de hoy gracias 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 Gracias.